¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Olbisbol. Hoy vamos a comentar videos que se han hecho polémicos y virales en las universidades. Vamos a ver desde un baile que se hizo viral hasta un montaje que hicieron de un juego. Así que empecemos. El primer video que vamos a comentar es acerca de unas personitas que creo que ya conocemos, la verdad. Y bueno, trata más que todo sobre el examen que tienen que dar algunos alumnos para entrar a ciertas universidades. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a exponer infieles, ¿va? ¿Cómo es? Vamos a exponer a estudiantes que no estudiaron para el examen PSA. Lo voy a hacer acompañado con unos amigos. Mi amigazo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo me llamo Marco Antonio y estamos hoy día aquí para acompañar a mi amigo Fernando en su video. Y también tengo otro amigazo que es... Hola, mucho gusto. Yo soy Américo. Sí, ahí los tienen. Se les hace conocido, ¿no? Ellos no son los que aparecen en algunos capítulos de Badabum Bolivia, por si acaso. Hola, mi amigazo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Michelle. Michelle. ¿Y vas a dar el examen? Sí. ¿Para qué carrera vas a postular? Ingeniería comercial. Ingeniería comercial. A ver, vamos a probar. Te vamos a hacer una pregunta si es que estás preparado. A ver. Una facilita. Mira, en Badabum me caías bien, pero aquí me estás haciendo enfadar. Va donde un chico que está a punto de dar su examen para entrar a la universidad y está ahí todo nervioso y él le quiere hacer preguntas. Dígame, ¿cuál es la función del verbo? Nada. A ver, vamos a hacerle otra pregunta muy fácil. Dígame, a ver, ¿quiere una fácil o difícil? En su mente, el chico debe estar diciendo, mejor quiero que te vas. Ya, vamos con la última, con la última. Vamos, que vos podés una más fácil. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿El perro ladra mucho? Ladra, ladra. Ladra, muy bien, muy bien. Aquí está mi otra, mi amigazo, ¿cómo te llamás? No, ya, examen yo. ¿No vas a dar? Nada. Qué lamentable. ¿Cuánto tiempo te preparaste? Todo el tiempo que tuve estos últimos mes y medio. ¿Un mes y medio nada más? ¿En qué etapa se vive la historia? ¿En qué edades? Edad de piedra, edad de hierro, edad de cobre, si no me equivoco. Está bien. ¿Y luego edad antigua? Antigua, moderna. ¿Cuál es más grande? Le faltó la edad de plata, de oro y de diamante. ¿Tu nombre, por favor? ¿Tu nombre? No. ¿Cómo los rechazan? Pero claro, si están ocupados y vienen estos caramedusas a molestarlos. El punto de vista semántico. ¡La vengan a veces, jóvenes, señorita, jóvenes! El verbo es considerar una palabra que cumple la función de... De la acción del verbo. La acción del ser humano. Muy bien, muy bien, perfecto. ¡Ah, señorita, jóvenes! Y bueno, este muchacho que estudió, está bien, perfecto. A ver, vamos a ver, querido Marco. Alia, muta confianza en la relación. Casi haces de que el chico se quede fuera de la fila y se quede sin dar su examen. ¿Estás postulando para el PSA? Sí. ¿Para qué carrera? Para enfermería. Enfermería. ¿Y te lo sabes? ¿No? Vamos a ver, hombre. Obviamente, supongo que sabe, ¿no? Por algo está ahí. Pues, saliendo de dar el examen. Sí. ¿Para qué carrera? Para medicina. Para medicina, wow. Y más o menos, ¿cuánto te sacó? 32. Wow, 32. Una buena nota, pero una amiga pasó con 33 de medicina. A ver, ¿saluda para alguien? Para nadie. Para nadie. Gracias. El chico está todo decepcionado y viene este cebollín y le dice de que su amiga pasó con un punto más que él. ¿Cómo te fue? ¿Cómo crees que te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad. ¿Cuánto sacaste? 27 sobre 40. Muy bien, es buena nota y esperemos que te dé para que pasara el examen. Felicidades. Gracias. La chica está feliz porque pasó con un 27 sobre 40. Y el otro chico, o sea, imagínense cómo estaba con un 32 sobre 40. Brandon. Brandon. ¿Para qué carrera va a postular? Información y control de detención. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Me da chiste la cara que pone el chico al que le preguntan, como diciendo a este, ¿qué le pasa? Bueno, antes de que se me pete un pulmón, vamos a seguir comentando un video que se hizo viral acerca de un baile para ganar unas elecciones universitarias. Lo peor de esto no es que estén más de 100 personas viendo cómo estás moviendo el bote, sino de que la chica que está ahí lo está disfrutando. Y para terminar, vamos a ver lo que grabó un estudiante cuando tomaban lista. Para los que no entendieron, rosa-me-el-ano-dorado. Hasta aquí lo voy a dejar el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo, estuvo súper entretenido. No olviden de suscribirse al canal, reventar el botón de likes para que les siga trayendo nuevos videos. También tienen mis redes sociales al final del video y en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!